Buenos días jóvenes, vamos a iniciar con el tema 2 de Historia del Perú llamado el Segundo Militarismo y la Reconstrucción Nacional Para nosotros entender lo que es Reconstrucción Nacional y Segundo Militarismo necesitamos conocer las definiciones es por ello que vamos a iniciar con la Reconstrucción Nacional Nosotros sabemos que la Reconstrucción Nacional es un periodo de nuestra historia que comprende entre los años de 1883 a 1895 y que siguió después de la Guerra del Guano y del Savitre En este periodo se intentó reconstruir nuestro país sobre todo el aparato productivo pero esto nos va a traer como resultado una mayor dependencia del capitalismo inglés mediante el contrato Grace Ahora, ¿y qué se entiende por Segundo Militarismo? Jorge Basadre, un historiador muy reconocido indica que el militarismo va a surgir por tres causas principales después de una victoria, después de una derrota y en un momento de crisis y caos social Sabemos nosotros que desde el año de 1872 el Perú tuvo un militarismo de primer tipo después de la victoria de la Guerra de la Independencia y la Guerra con España En este caso, esa fue la primera etapa de nuestro primer militarismo Después de la guerra con Chile el Perú tendría un segundo tipo de militarismo El militarismo después de la derrota Cuando frente a la desorganización que sufre nuestro país vamos a alcanzar, en este caso, gran cantidad de pérdidas porque como yo les dije que la clase pasada en esta Guerra del Pacífico cada peruano en este conflicto trató de buscar su propio beneficio su propio interés ¿Esto qué va a originar? Luego del resultado de esta, al final de la Guerra del Pacífico los militares en nuestro país se van a sentir muy poderosos Muy poderosos en el sentido tal de que ellos van a querer dirigir van a querer manejar nuestro país y van a ser denominados como caudillos populares Entonces, el primer militarismo va a iniciarse con Miguel Iglesias entre el año de 1883 hasta 1885 Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestra explicación En la siguiente diapositiva les he adjuntado un video donde les voy a explicar, donde se explica acerca de qué consiste este segundo militarismo y qué presidentes intervienen en este periodo Presta atención y luego toma nota de algunos datos importantes La guerra implicó la pérdida de los yacimientos de guano y de salitre De guano temporalmente y de salitre perpetuamente Dado que el Perú había sido un país que había, su estado sobre todo, había vivido del guano y el salitre Entonces la economía, sobre todo del estado la economía pública, como dicen los economistas quedó destruida Hubo que reconstruirla prácticamente desde sus cimientos El impacto más notable de la guerra con Chile es el haber comprobado, constatado que no éramos lo que pensábamos Es decir, pensábamos que ya de alguna manera habíamos ingresado a la modernidad Lo que significaba la creación, funcionamiento de un estado nacional significaba también la operatividad de una economía de mercado Finalmente, que también había echado raíces entre nosotros la ciencia y la tecnología Pero la guerra nos sorprendió A fines de 1883, Miguel Iglesias asumió la conducción de un estado casi inexistente Se tenían que reactivar todos los sectores productivos Muchos comparaban en este sentido la situación de nuestra economía a la que hubo al día siguiente de la independencia en el sentido de que había que empezar prácticamente de cero En cambio, la economía privada aunque también había sufrido se vio menos afectada Quien enjuició duramente a los políticos de su tiempo y demandó una renovación para salir del hoyo en el que estábamos después de la guerra con Chile fue el destacado intelectual Manuel González Prada González Prada criticó a todos los presidentes de la etapa conocida como Reconstrucción Nacional Por ejemplo, a Miguel Iglesias por firmar el Tratado de Ancón a Averino Cáceres por firmar el Contrato Grace Manuel González Prada, en su famoso discurso en el Teatro del Politeama acuñó esa célebre frase Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra González Prada fue director de la Biblioteca Nacional justamente después de Ricardo Palma y por supuesto también ¡Ping! enfiló sus críticas contra el autor de Tradiciones Peruanas González Prada fue implacable con la oligarquía con la clase dirigente, responsabilizándola de la marginación del indio y de no haber articulado una verdadera nación No a toda la dirigencia nacional, digamos a todos los que no estuvieron a la altura de las circunstancias pero yo creo que su objetivo de González Prada es Píerola el hombre que al terminar, digamos, las batallas que determinan, digamos, la caída de Lima huye, ¿no? y no da cara, ¿no? y no asume, digamos, su rol no quiere firmar la paz simplemente se desaparece Entonces es como que los chilenos entran y encuentran una casa vacía sin dueño entonces eso va a permitir incluso que los chilenos puedan consolidar su poder en Lima, ¿no? a nivel de municipalidad a nivel, digamos, de toda la policía porque los peruanos, digamos, han dejado el territorio totalmente abierto para lo que va a venir después que es la ocupación ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los presidentes que formaron parte de este segundo militarismo vamos a iniciar con el gobierno de Miguel Iglesias el gobierno de Miguel Iglesias se va a dar entre los años de 1883 a 1885 recordemos que a inicio del periodo de la reconstrucción el gobierno de Miguel Iglesias va a afrontar una serie de problemas económicos derivados al periodo bélico con Chile él va a adoptar una serie de medidas para la reapertura del Tribunal de Justicia y sobre todo la reconstrucción de la Biblioteca Nacional que va a estar bajo el mando de Ricardo Palma conocido como el Bibliotecario Mendigo ¿y por qué Bibliotecario Mendigo? debido a que a su labor de recuperar la Biblioteca Nacional debe empezar a ir a tocar de puerta en puerta para empezar a recolectar los libros y armar o esa vez instalar lo que fue en su momento esta biblioteca durante su gobierno también se dio la investigación de Daniel Alcides Carrión a un virus llamado La Verruba su gobierno se va a enfrentar a una guerra civil ¿con quién? con Cáceres y Cáceres lo va a derrotar en la llamada Guadipampeada es así donde Cáceres va a asumir el gobierno el gobierno de Cáceres era entre los años 1886 a 1890 nosotros sabemos que como ya sabemos hemos ido estudiando los chilenos al ingresar a nuestro país ellos quisieron privarnos de nuestros recursos naturales e inutilizar todos nuestros cuerpos e industrias para evitar que nosotros resurgiéramos ante esta situación Cáceres respaldado de su partido constitucional y del partido civilista y del partido civilista va a haber una serie de programas de reconstrucción ¿con qué? y va a depender sobre todo de un capital extranjero ¿qué capital extranjero? de Inglaterra es por ello que Cáceres se va a ver obligado para resurgir nuestra economía firmar un tratado con Inglaterra este contrato se va a denominar el contrato Grace con este contrato nosotros vamos a ceder a Inglaterra por 66 años nuestros ferrocarriles vamos a entregar la concesión de nuestras tierras de nuestras minas de toda nuestra navegación de lacustre y sobre todo nuestros lagos este contrato Grace representó para nosotros los peruanos una total sumisión y la dependencia al capital inglés esto va a conllevar a formar una coalición en el año de 1894 van a estar integrados por el Partido Civilista el Partido Liberal y el Partido Demócrata entonces estos partidos se van a unir para sacar y destituir del cargo a Andrés Avelino Cáceres recordemos también un dato adicional que durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres se va a dar la insurgencia liderado en Ancash por Atusparia ¿con qué? ¿quién era Atusparia? pues Atusparia había denunciado al perfecto Francisco Noriega y haber realizado una malversación con respecto a los impuestos entonces aquí Cáceres antes de que sea retirado de su gobierno va a reprimir esta revuelta conocida como la revuelta de Atusparia en Andrés luego termina su gobierno destituido, retirado del cargo y asume el gobierno Remigio Morales Bermúdez desde el año de 1890 a 1894 él fue miembro del Partido Constitucional él se va a encargar de reactivar la economía del país durante su gobierno se da por concluir en este caso los 10 años de la firma del Tratado de Ancash ¿y qué es lo que pasa dentro de 10 años? Chile tenía que llevar a cabo un plebiscito ¿qué era un plebiscito? tratar en este caso de hacer un censo con la población de Tacna y Arica para que ellos puedan decidir a qué país quieren ellos pertenecer pero aquí como ustedes ven el Estado peruano, el presidente nadie hizo nada por más que sabían que ya se había terminado ese contrato y teníamos que preguntar a esa población tacneña a esa población de Arica a qué país querían ellos pertenecer entonces no hicieron nada como siempre uno de los hechos más trascendentales durante su gobierno se dio la primera huelga en todo el Perú solicitando una mejor paga y una mejor paga y sobre todo el pago de las llamadas horas extra el presidente va a fallecer en el año de 1894 y se van a entonces a convocar unas elecciones en esas elecciones fraudulentas va a llegar al poder Andrés Avelino Cáceres con su segundo gobierno va a ser un gobierno efímero va a comenzar el 10 de agosto de 1894 y termina el 17 de marzo de 1895 debido a la pugna por el poder entre los caudillos esta clase social le va a destituir del cargo se va a formar una coalición de civilistas y demócratas ellos se van a unir liderados por Nicolás de Piedro ya tenía un apelativo el califa van a sacar y destituir del cargo Andrés Avelino Cáceres y con ello se va a iniciar como dice Jorge Basadre la denominada República Aristocrática Tres ¡Gracias!